La Corporación Salvadoreña de Turismo, RTN, donde se inscriben empresas turísticas nacionales o extranjeras, así como sus propietarios, podrán inscribirse para participar en futuros eventos. El Registro Nacional de Turismo es aquel registro público que es administrado por la Corporación Salvadoreña de Turismo y que inscribe a las empresas que desarrollan esta actividad en el territorio nacional. Se obtienen beneficios como cuáles, participación en ferias nacionales e internacionales, participación en el catálogo de la oferta turística a nivel de país, que únicamente son los empresarios que están inscritos, y en capacitaciones que Cursatur genera para guías turísticos. La inscripción sirve además como respaldo de calidad de las empresas que brindan los servicios turísticos, reciben beneficios como formar parte del catálogo de la oferta turística. Medias veces inscritas tienen los beneficios de participar en ferias internacionales, en catálogo a nivel de país, para dar a conocer la oferta turística, verdad, que es parte de esos beneficios, cuánto le está costando al empresario formar parte de un catálogo, verdad, y que no es conocido a nivel nacional, sino que es conocido a un nivel local, estamos hablando de 300 dólares. Al estar inscrito con registro, usted no paga más que el derecho de inscripción. Una de las beneficiarias de Morazán habla sobre los logros alcanzados en la participación en ferias turísticas, y dijo sentir satisfacción. ¿Usted se siente muy satisfecha de participar en esta actividad? Sí, de hecho, con el tiempo que tengo de estar dentro del registro, pues he tenido también la oportunidad de poder tomar experiencia y disfrutar en ferias nacionales e internacionales, en las que nosotros promovemos la imagen de país como un destino turístico, verdad. El RTN inició en 2009 y ya cuenta con 195 empresas turísticas participantes, dijeron los representantes de esta entidad. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.